Estábamos en Roma con mi señora y le mandé un mensaje de salud al embajador, que es amigo. Y estábamos de paso realmente en Roma y vino a saludarnos para tomar un vino, por no decir un café. Y surgió el tema de que era interesante que se pueda armar algo por la fiesta de mayo, pero que no sea lo tradicional que normalmente se presenta. Entonces le tiré la idea de hacer algo referente al arte y le encantó al embajador y le gustó la idea. Entonces ahí mismo hicimos un llamado, le llamamos a Diego Schaffer, le puse en contacto con el embajador y a partir de ahí surgió la idea. Y ahí de la nada, entre vino que iba y vino que venía, armamos la muestra que va a arrancar en mayo. Qué fantástico. Dibujos a Genaro tiene la intención de rendir un tributo. ¿De qué manera, digamos? ¿Interpretando o reinterpretando la obra de Pindú? ¿O todos los involucrados fueron amigos de Pindú en vida? ¿O se basan o se inspiran en su obra? Bueno, en realidad no todos los que están involucrados tuvieron relación o trabajaron con Pindú. Todos de alguna forma lo conocimos, tuvimos algún tipo de relacionamiento profesional. Algunos de ellos sí trabajaron con él. Pero la idea es tratar de rescatar la memoria de una persona que en su momento realmente trascendió a nivel profesional y trascendió a nivel nacional, ¿verdad? En el momento en que surge la figura de Genaro, en Paraguay se estaba desarrollando una arquitectura totalmente con muy poca base de criterio cultural. Era más hacer grandes ilocuencias y no darle contenido. Y Genaro, sin embargo, que fue un gran artista y un gran arquitecto, mostró realmente lo que se podía encarar a nivel de arquitectura, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de reivindicar su nombre. A nivel nacional lo estamos haciendo hace rato. La Fundación Pindú está trabajando también en eso. Y ahora la idea era un poco trascender la frontera y llevar esta exposición a Italia, ¿verdad? Creemos que va a ser muy significativa. Y agregamos a eso incorporar a cuatro arquitectos jóvenes italianos que también dibujan. Y vamos a contarles un poco sobre Pindú, qué hace, qué hizo, mostrarles su obra y que también ellos puedan reinterpretar su trabajo y formar parte de esta muestra. ¿Quiénes son los que están en la lista para brindar el homenaje a Pindú en estas muestras que van a ser exhibidas en Italia, César? Y está Diego Schaffer, Luis Elgue, está Brizuela, está Félix Toranzo. O sea, somos varios los que estamos en la lista. Y los italianos, no tengo acá los nombres, contacté yo a través de una amiga arquitecta que se formó en Italia. Así que va a ser algo interesante, va a ser muy lindo, sobre todo porque vamos a llevar el arte y la arquitectura paraguaya al continente europeo. Totalmente, y qué lindo también que en Europa puedan conocer el trabajo de artistas paraguayos de la actualidad y también conocer un poco más sobre el aporte de Genaro a la arquitectura paraguaya. Quizás, no sé si la muestra va a estar acompañada por algún tipo de explicación o de biografía del propio Genaro Pindú. Así mismo, nosotros vamos a llevar textos, vamos a estar, algunos de nosotros vamos a estar en la muestra, vamos a participar en la apertura, vamos a acompañar la muestra en todas las ciudades. Y la idea es justamente contar un poco todo lo que hizo y todo eso que vamos a mostrar es, obviamente, obra de arquitectura paraguaya, arte de arquitectura paraguaya, que es lo más importante para nosotros. Además de estas tres ciudades italianas, Roma, Nápoles y Florencia, no se descarta que otros lugares también puedan sumarse a la muestra, César, ¿no? Sí, por supuesto. La idea es que es una muestra itinerante, está acompañando todo esto la Embajada Paraguaya en Italia. A través de la gestión del embajador surgió esto, es el que nos está apoyando, es el que está impulsando con nosotros hacer esto y realmente un agradecimiento para él, que es la persona que está impulsando de que podamos hacer esta muestra allá. Realmente estamos muy contentos, estamos muy satisfechos y estamos con mucha ilusión de hacer algo interesante y que pueda ser realmente, que le llame la atención, no solamente a los paraguayos que viven en Italia, sino también a los propios italianos que conozcan un poco de lo nuestro, ¿verdad?